hola mi gente como están espero que estén espectacularmente bien bienvenidos nuevamente a con sabor a café la historia que les voy a compartir hoy es sobre una abuelita que hizo lo que nadie se esperaba antes de comenzar con el caso de hoy quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho es totalmente gratis activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando quiera que subo casos todos los domingos a las 6 de la tarde hora este de eeuu bueno señores sin más qué tal si comenzamos con el caso de hoy llevar eustaquio creció una familia numerosa y muy unida era uno de ocho hermanos él es escrito con un hombre generoso un buen padre y muy querido en el 2007 se enlistó en la reserva militar trabajó como analista orbital espacial en california air national guard luego que salió de la milicia trabajó como agente de bienes raíces y fue muy exitoso también era entrenador infantil de rugby en el 1990 yo ahora conoció a su primera esposa en hawai tuvieron dos hijos jordan y kiano cuatro años después el matrimonio terminó en divorcio debido a que su carácter era muy fuerte y muy estricto posteriormente conoció a laura salina se casaron y tuvieron dos hijos una niña y un niño llevó a laura sus dos hijos y el hijo mayor de él vivían en una casa hermosa en la exclusiva comunidad de pepper tree park en fallbrook california en las afueras de san diego como pueden ver vivía un estilo de vida se podría decir que lujoso y con todas las comodidades que te puedas imaginar como decía anteriormente les iba muy bien en su negocio de bienes raíces no obstante la vida de la familia eustaquio dio un giro cuando la mamá de laura cintia sufrió un derrame cerebral en septiembre del 2001 cuando cintia fue la de alta gerard insistió que ella se fuera a vivir con ellos para cuidarla para él la familia era muy importante además tenían el espacio suficiente al lado de la casa principal estaba el garaje y arriba del garaje tenían un pequeño apartamento aquí se le conoce como mother-in-law suite o casita para la suegra donde ella podía vivir cómodamente tranquila y tener su privacidad juntos pero no revueltos como dicen popularmente cintia la abuelita estaba muy bien cuidada no tenía que preocuparse por nada y podía estar cerca de su hija y nietos al principio todo marchaba bien pero al poco tiempo comenzaron los roces a surgir discusiones entre ella y jayward a pesar de tener algunas condiciones de salud a ella le gustaba fumar dentro de la casa y fumaba mucho y eso le molestaba a jayward él no toleraba el cigarrillo tampoco quería que yo lo hiciera en la presencia de sus hijos él constantemente le decía si vas a vivir en mi casa tienes que seguir mis reglas jayward sentía que ella no los respetaba la había invitado a vivir con ellos la estaban cuidando y lo menos que podía hacer era respetar las reglas de la casa cintia por su parte pensaba soy una mujer adulta de 62 años y nadie me va a decir lo que puedo y no debo hacer para ella a su yerno era demasiado gruñón todo le molestaba ella no estaba de acuerdo ni le gustaba la forma que trataba a la hora y a los niños decía que él era muy estricto debido a su formación militar y en ocasiones abusivo con todos pero la familia de él alegan todo lo contrario lo describen como un padre maravilloso estaba involucrado en la crianza de sus hijos les leía libros pasaba tiempo con ellos y siempre asistía a los eventos del colegio cada quien tenía una perspectiva diferente obviamente la familia de él no vivía con ellos pero bueno cintia y jayward se la pasaban discutiendo constantemente la típica relación se podría decir entre una suegra y su yerno laura estaba entre la espada y la pared por un lado tenía su mamá y por otro lado a su esposo ella trataba de mantenerse neutral pero aún así era una situación muy difícil una sobrina de cintia dijo posteriormente en una ocasión su tía salió al jardín a fumar porque no podía hacerlo en la casa jayward estaba también afuera regando las plantas entonces cuando vio a cintia fumando dijo veo humo tengo que apagar un fuego y la mojó con la manguera según él solamente le roció un poco de agua como jugando relajando con ella pero de acuerdo a la versión de cintia le empapó de agua y era algo que él hacía frecuentemente cada vez que la veía fumando decía donde hay fuego se apaga con agua y la mojaba con la manguera la situación entre ellos cada vez se volvía más tensa esa misma sobrina también dijo que él le hacía lo mismo a laura a su esposa cuando ella decía algo que a él no le gustaba es decir que la mojaba con la manguera o con el agua de la piscina el 11 de febrero del 2014 era el cumpleaños número 63 de cintia ese día tenían planeado pasarlo en familia primero irían a una competencia en la escuela de la niña y luego laura había planeado salir a comer todos juntos para celebrar el cumpleaños de su madre pero desafortunadamente los planes fueron empañados por una terrible tragedia esa mañana laura salió temprano de la casa llevar a los niños a la escuela y luego se fue a trabajar alrededor de las 8 la abuela se levantó y arregló cuando salió de su casita se encontró en el patio él la mira y le dice que se ve guero de la forma que estaba vestida para los que no sepan lo que significa esta palabra guero o gueto básicamente se podría traducir como una persona de barrio o de clase baja esto hizo que cintia se enfureciera muchísimo entonces buscó su revólver calibre 38 regresó al patio y le disparó cinco veces por la espalda cuando vio que su yerno aún estaba vivo fue a su carro recargó el arma y le disparó cinco veces más después de la segunda descarga él seguía vivo cintia fue nuevamente a su carro a cargar el arma él aprovechó y se arrastró hasta llegar adentro de la casa y cerró la puerta con seguro la abuela entonces le disparó la puerta de cristal y entró mientras llegó al se encontraba en el piso ensangrentado ella se paró a su lado y le disparó cinco veces más después de realizar los disparos cintia se montó en su carro se fue a desayunar después se dirigió al casino a jugar por unas horas y luego se fue a su cafetería favorita a tomarse un cafecito así señores como si nada el servicio de emergencia el 911 recibió un sinnúmero de llamadas de los vecinos reportando haber escuchado disparos incluso durante las llamadas se podían escuchar las detonaciones la policía fue despachada inmediatamente cuando llegaron a la casa llevó a obstáculo de 53 años se encontraba en el suelo de la cocina sin vida como pepper tree park era una comunidad tranquila la tasa de criminalidad era muy baja en realidad esa cosa se no ocurría todos estaban consternados la investigación comenzó de inmediato las autoridades interrogaron a los vecinos y a los familiares le preguntaron a la familia si gerard tenía algún enemigo pero su hermano quien también vivía por esa zona dijo que no él era una persona que no tenía problemas con nadie pero las autoridades sospecharon que pudo haber sido alguien muy cercano alguien que le tenía mucho rencor por la manera que fue asesinado al inicio de la investigación todos en la familia fueron considerados personas de interés el hermano entonces le dice a los investigadores que pudo haber sido jordan el hijo mayor de gerard de 18 años el joven tenía problemas de drogas era violento y ya había tenido roces con su padre tal vez esa mañana le pidió dinero gerard posiblemente se negó y el joven decidió vengarse así que de inmediato comenzaron a buscar a jordan los detectives también se enteraron que cintia la madre de laura vivía con ellos era la única de la familia que no habían podido interrogar porque no se encontraba en la casa familiares le dijeron los lugares que ya frecuentaban así que fueron a buscarla horas más tarde la encontraron en su cafetería favorita disfrutando de un cafecito bien relax celebrando su cumpleaños se acercaron a ella y le preguntaron si podía acompañarlos para hacerle unas preguntas sobre algo que había ocurrido en la casa ella felizmente dijo sí claro no hay problema en ese momento la abuela no era considerada una sospechosa solo querían interrogarla para saber si había visto algo sospechoso antes de salir de la casa cintia llegó a la estación de policía muy contenta muy risueña saludaba a todo el mundo y les decía a todos los que estaban presentes hoy es mi cumpleaños durante el interrogatorio los detectives le informan que desafortunadamente gerard el esposo de su hija había fallecido al principio ella parecía un poco confundida como que no comprendía lo que le habían dicho pero luego escuchen señores su reacción y lo que dijo el esposo de su hija Me imagino que los detectives no se esperaban esa reacción y nunca antes habían visto o escuchado algo así. Hasta yo, señores, cuando yo vi ese video me quedé sorprendida. No lo podía creer. Cuando le preguntaron su opinión, ¿qué pensaba de su yerno? Ella hizo así, dedo para abajo. Dijo que él era un hombre malo, agresivo, controlador y maltrataba a todos en la casa, incluso a ella. Dijo que en una ocasión había intentado ahorcar a Laura, pero cuando los investigadores verificaron, no había ningún reporte de violencia doméstica en el hogar. El detective le preguntó qué la llevó a dispararle. Ella respondió que esa mañana cuando le hizo ese comentario grosero y la llamó, que él no aguantó más, estaba cansada de él y esa fue la gota que derramó el vaso. Confesó sin ningún remordimiento que lo mataría otra vez. Como iba a ser arrestada ese mismo día, le permitieron a algunos familiares despedirse de ella. Laura estaba desconsolada, no dejaba de llorar. Su nieta, la hija de Gerard y Laura, no quiso tener ningún contacto o hablar con su abuela. Cintia extiende sus brazos para que la niña se acercara y le dice, ven cariño, dame un beso. Pero la niña le responde, no, tú mataste a mi padre. Honestamente, eso me pareció innecesario. Está bien que le permitieran a Laura, a otros familiares, despedirse de ella, pero a la niña, eso no me pareció correcto, honestamente. La abuela fue arrestada esa misma noche. Durante la primera audiencia con el juez, Cintia se declaró inocente de los cargos de asesinato. El juez fijó una fianza de 5 millones de dólares. Según la investigación, ella disparó 15 veces. La autopsia reveló que Gerard fue impactado 11 veces. Siete de las balas se quedaron dentro de su cuerpo y las otras cuatro fueron heridas de entrada y salida. El caso concernó a la comunidad por la hazaña con la que Cintia actuó. Además, era un familiar cercano. El esposo de su hija, el padre de sus nietos, todos estaban en shock, especialmente la familia. Sí sabían de las discusiones, que no se llevaban bien, de los roces que tenían, pero jamás se imaginaron que esta abuelita de 63 años fuera capaz de asesinarlo. Durante la investigación, determinaron que fue un crimen premeditado. Cintia había comprado el arma dos semanas antes e incluso había tomado clases de tiro, practicaba constantemente para no fallar y lo había planeado por algún tiempo. La fiscalía presentó durante el juicio el video donde se le ve a ella celebrando la muerte de su yerno. Como Cintia había alegado que Gerard maltrataba a su hija, Laura fue llamada a declarar por la defensa. Ella declaró que sí, que fue maltratada física y psicológicamente, pero esas alegaciones no pudieron ser comprobadas porque no habían pruebas. Entre lágrimas, Laura dijo textualmente, amo a mi madre y amo a Gerard. La defensa argumentó que Cintia no se encontraba en buen estado de salud y que el derrame cerebral que sufrió en septiembre del 2001 la había afectado. Pero ella fue evaluada y varios psicólogos determinaron que era competente para enfrentar un juicio. No padecía de ninguna enfermedad mental y sabía exactamente lo que hizo. La defensa también dijo que Cintia estaba cansada de los maltratos y los abusos por parte de su yerno y lo asesinó porque en su mente estaba protegiendo a su familia. Antes que se dictara la sentencia, Cintia habló brevemente. Dijo que lo sentía mucho, pero luego comenzó a llorar desconsoladamente y no se le entendió nada de lo que dijo. Cintia Cedevaca, de 66 años, fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Ella prácticamente va a morir en la cárcel. El juez dijo que aunque haya habido abusos, ella no tenía el derecho de quitarle la vida a su yerno y tomar la justicia en sus manos. En realidad no quedó claro si las alegaciones de maltrato, violencia doméstica realmente ocurrieron porque como dijeron no había pruebas, pero nadie sabe qué ocurría a puertas cerradas porque para todo el mundo él era un buen padre y un buen esposo. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que cuando contactaron a la ex esposa para entrevistarla o para interrogarla, ella dijo textualmente Me entristece, pero no me sorprende. Conozco a mi ex, así que no me sorprende. Dijo sentirlo mucho por su viuda. Es decir, Laura. Ha de ser algo muy difícil. Pero eso que ella dijo que no la sorprendía que fuera asesinado, me puso a pensar. ¿Qué es posible? ¿Que si haya existido algún tipo de abuso? No sé porque nunca fue comprobado. Su hijo Jordan publicó en su página de Facebook un mensaje para su padre donde decía que hubiera querido decirle adiós bajo sus propios términos, pero iba a tomar esto como una más de sus duras lecciones. Los hermanos dijeron en una entrevista que Cintia no estaba de acuerdo con la mano dura que su padre tenía para educarlos. Keanu dijo textualmente, Mi padre era muy duro con nosotros porque quería que nos fuera bien. Cuando andamos muy sueltos, él andaba encima de nosotros. Eso es lo que hacía mi papá. Bueno, señores, es toda la información que tengo para compartir con ustedes. Lo que más me sorprende es que esta abuela no mostró ningún arrepentimiento, ningún remordimiento, sangre fría total. Yo quedé en shock al ver cómo celebraba luego de haber asesinado a alguien, a su yerno. Celebró como si le hubieran dado la mejor noticia de su vida y más aún porque fue el día de su cumpleaños. Increíble. Bueno, mi gente, déjenme saber si habían escuchado de este caso y tu opinión al respecto. Saben que me encanta leerlos. De nuevo, te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificación. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Si te gusta este tipo de contenido, regálame de tu arriba, comenta, comparte. Toda esta interacción le deja saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal y me ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.